hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra imagen otro vídeo más donde les muestro imágenes de la de las figuras de transformers en la toy fair de nueva york de 2019 y bueno aquí podemos ver ahora en esta ocasión es drift para transformers estudio series de transformers age of extinction y bueno aquí podemos ver a drift en modo helicóptero y aquí está en modo robot y aquí nuevamente está en modo robot ahí nuevamente en modo helicóptero con la mostrando por ejemplo la cola del de la aeronave y aquí nuevamente en modo helicóptero es si no me equivoco es un helicóptero futurista no sé si será cybertroniano o no o un helicóptero futurista pero bueno y aquí nuevamente en modo helicóptero y aquí nuevamente en modo bueno ya vimos todas las imágenes y con esto me despido nos vemos adiós camifra chao